La inseguridad en la colonia Bugambilias ubicada al sur de la ciudad de Puebla persiste. Hace dos semanas los vecinos de este lugar reportaron a través de las cámaras de Noti 13 que un sujeto estaba presuntamente robándose las tapas de las alcantarillas. Ahora nuevamente fue sorprendido a plena luz del día mientras se llevaba material de construcción de un terreno baldío. Al sitio arribaron elementos de la policía municipal para verificar la situación. Este es el terreno donde de acuerdo a cámaras de vigilancia ingresó en al menos dos ocasiones el presunto ladrón. De acuerdo a vecinos es un terreno baldío. Sin embargo su temor es que ingresara a otras viviendas ya que ha sido sorprendido vigilando otras casas. Previo a este hecho el masculino fue captado intentando retirar un tubo de la toma de gas de una vivienda pero sus dueños se percataron de la situación y salieron de inmediato. En ese momento emprendió huida. Pese a estas advertencias temen que continúe haciendo de las suyas. Precisamente que la vigilancia sea constantemente tanto en la mañana como en la noche porque la verdad pues se han visto varios casos. En el caso como lo practiqué anteriormente que se metieron a la casa y a punto de matar estuvieron a mi hijo. Entonces le hemos vivido esos problemas enormes y si queremos prácticamente que pues el gobierno nos mande o quien le competa esa protección a nosotros que está muy delicada ahorita actualmente, el vandalismo. Sí, la verdad ya tenemos miedo los vecinos en salir, dejar las cosas, la casa sola, se meten y perdemos nuestros, así, lo que hemos comprado en poquito a poquito, se va, le pedimos al gobierno que mate más seguridad en esta calle. No queremos una patrulla en la calle pero más rutinas para la seguridad de los vecinos. Al respecto piden a las autoridades se refuerce la seguridad para que de esta manera se le ponga un alto a la ola de delincuencia que se ha desatado principalmente en la calle Tulipanes y así devolverles la tranquilidad que desde hace tiempo han perdido consecuencia de los robos y asaltos. Con imágenes de Roberto Reyes, Sara y Mancilla. Notí 13.